Como director de la Escuela Superior de Información Artística, Servo Gutiérrez de IGA, pues mi padre a mí, a mí resaltar las cualidades del amigo Miguel Aymar. Él ha estudiado en la institución en los años 69, 70, 71, después, ahí se ha consolidado en la Escuela Nacional de Vía Santos del Perú. Digo, Miguel Ángel Aymar, que pues esta noche reciba la simpatía, el aprecio y la aceptación que era la única ganada de todos los presentes. Buenas noches, gracias. La exposición y los cuadros que usted presenta, dicho sea de paso, tengo también pinturas suyas en mi hogar, las cuales no salieron en mi hogar. Lo conocí a usted hace muchos años atrás, cuando la señora Mónica Vargas salió a la escuela, y tuvimos la suerte después de poder conocer muy de cerca las exposiciones de los artistas en las cuales participé activamente, porque realmente me apasiona la pintura. Yo creo que es un arte que Dios los ha bendecido a cada uno de ustedes para poder plasmar y expresar lo que nuestro Perú profundo tiene, las maravillas y las bellezas de las cuales nosotros, los peruanos, debemos sentirnos muy orgullosos. A ustedes, a los jóvenes, sobre todo, les hago un llamado bien especial en esta noche, porque al ver todas estas bellezas, que ustedes al ser artistas, realmente Dios los ha bendecido. Tienen un potencial maravilloso en sus manos, esa inspiración y esa sensibilidad que poseen los artistas, ya quisiera yo, realmente así lo siento. Hay que sentirnos orgullosos de ser ingenios, de demostrar cuán capaces somos y de poder enseñarles al mundo de las bellezas que somos capaces de hacer. Muchísimas gracias y éxitos a usted, profesor. Para mí es un honor, se dé la renuncia de la palabra a don Miguel Ángel Aiva, Yauca, para que nos aliente, expresa sus sentimientos con esta gran exposición de sus obras. Fuertes palmas para él, por favor. Buenas noches a todos. En verdad, yo voy a ser un poco lacónico, porque finalmente mejor expreso en la pintura, como ustedes podrán apreciar, pero me encuentro sumamente feliz y con una honda satisfacción con él, es el programante del Centro Cultural de la Universidad de San Luis González, que en realidad esta sala de exposiciones no tiene por qué envidiar a las mejores salas de exposiciones del mundo. Y pienso que todos los jóvenes artistas deberían aprovechar para darse a conocer y dar a conocer el arte en sus múltiples manifestaciones. Y nos invito a que sigan disfrutando. Muchas gracias. Gracias.